Hace ya tiempo que quieren formar, creo que lo están construyendo todavía, un templo en pequeña escala, semejante al templo que construyó Salomón, templo fantástico, Salomón, chapado en oro por dentro, con maderas preciosas, vigas, piedras labradas perfectamente al milímetro, una joya para meter el arca de la alianza dentro, el poder de Dios en la tierra que durará para siempre. Y no quiero que olvide que con la ayuda de Dios el arca de la alianza está en España, la sacaré, sé dónde está, igual que sé dónde está, en qué lugar de Toledo está la Cua de Hércoles, en qué túnel, y gigante en todo lugar. Lo repito en mis vídeos porque eso va a ser un pelotazo, eso va a ser un golpe para caer todo el tipo de organizaciones satánicas que ha dirigido el mundo, y sobre todo las que han hecho fortuna con la ignorancia de la gente y matando y quemando. vivas a millones de personas. Eso ya tiene, está en la lista, preparados. Bueno, pues quieren construir un templo, ¿no? Entonces la idea del gobierno mundial, ¿sabes? Gobierno illuminati, ¿no? Quieren que en ese templo, pues todo tipo de religión, se forme una religión, o sea, es un unión de fe, ¿sabes? Entonces todas las religiones, y hay miles de ellas, ¿no? No solamente, la gente piensa que no, el católico, o islam, o budista, no, no, no. Y protestante, adventista, y tal, bla, 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 miles. Entonces, fíjese que, y luego secta de esas religiones, otras miles. Es una babilonia inmensa de religiones, ¿no? Bien, pues quieren que todas vayan a rendir culto a un templo, en Jerusalén. Una copia del templo sábado. Bueno, o sea, la idea, este papa, fantástico, ¿no? Este papa, por cierto, los católicos, por este papa, es la única religión en ese país asiático tan terrible que está de acuerdo con el gobierno. O sea, lo que diga el gobierno, o sea, son siervos del gobierno, bueno, han sido siervos de todos los gobiernos, porque siguen cobrando, del gobierno que sea, da igual, da igual que se ha llamado Hitler, Pinochet, Stalin, a cobrar. Da igual, la realidad es que esta gente, pues, bueno, el cúmulo de oro del Vaticano es infinito, tiene toneladas. Creo que el mayor por ciento del oro de los bancos del mundo está dimetido. Ya se sacará para repartirle entre la gente que se le ha expoliado todo. Entonces, el templo, quieren que todas las regiones vayan allí, ya está. O sea, hay un templo para cualquier dios. Irán todos, posiblemente todos, porque a esto les da igual. El caso es cobrar, el caso es vivir y amasar por zonas. Vale, ¿saben que este papa cobra casi un millón de dólares al día? Por decir que hay evolución, que no hay dios. Él lo dice. Que Dios no ha hecho ni esta venta mágica. Y que la evolución es lo que hay. Y por decir eso, cobrar un millón de dólares al día. Imagínense. Y aparte dice que Jesús fue un fracasado, que murió ya, no volvió para nada. Y que era un alcahuete, que iba con las prostitutas, porque le iba el cuento de las prostitutas. O sea, insulto tras insulto. Y ahora, ya digo, con este gobierno tan terrible, en el país asiático, le dice que sí, que está de acuerdo. Muy bien. Lo que haga. Así que, que se preparen, que le viene gorda. Pero muy gorda. La caída de Bablona es grande, la gran ramera. Entonces, el gobierno mundial, pues, dicen, bueno, pues ahí todos. Cualquier, y nada de mucho gobierno, no hay todos. Todos tienen un solo templo para, al dios que quiera. Pero es que van incluidos también las sectas satánicas, que son también una religión, ¿no? Los adorados a Lucifer, los ilumináticos, da igual, o sea, hay todo. Un montón de gente allí, da igual. No da igual. ¿Jesucristo iría allí? Los apóstoles de Jesucristo irían allí, a un templo. Jesucristo dijo que vayan y prediquen las buenas nuevas a todas las naciones y hagan discípulos. No dijo que fueran haciéndose religiosos de todas las naciones. Entonces había miles de religiones, las sigue habiendo, ¿no? No, no, no. No, no, no. O sea, no. Hacer discípulos de las religiones cuando, dice Jesucristo, el mundo está gobernado por Satanás, el gobernante de este mundo. ¿Sabe cómo llamó Jesucristo a la religión de los fariseos y escribas que le mataron, asesinaron? Prefiriendo poner a Barrabás, un asesino sádico de mujeres, de niños, antes que Jesucristo. Cuando Pilato dijo, bueno, ¿qué querés? Quería defender Pilatos a Jesús para que no le mataran. ¿Sabés que no? Era inocente, no había hecho nada, que era estupendo el hombre. Y había hecho milagro y curar y dio su vida porque tengamos la vida eterna pronto. Bueno, pues los fariseos van allí, da igual, al templo de Jerusalén allí, todos, bienvenidos todos, cobrando. Harán fortunas, todas las masas de dinero que se van a llevar, de todas las millones, para la caja, para los bolsillos y los bancos de esta gente, ¿no? Para amasar más fortunas. A ver si tienen el dinero ya del mundo entero y ya está. Y ya son dueños del mundo. Pero habrá una religión que no estaremos ahí. ¿Sabes quiénes son? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no somos líderes, ni, 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 ni. Somos súbditos de las religiones y miembros de las religiones y hacemos unión de fe. Y cualquier religión es buena y esas cosas, ¿no? Bueno, tenemos en el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, se llama Jehová, tiene un nombre. La Biblia viene de 7000 veces. Bueno, la iglesia católica la ha borrado de la Biblia, el nombre. Dice que no, tiene que decir el nombre. Los judíos tampoco, ¿no? Dice que es una blasfemia, tiene el nombre de Dios. El nombre de Dios. No dice en el pano nuestro santificado sea tu nombre. ¿Cómo va a santificar a alguien el nombre que no sabe quién es? El único Dios verdadero y el Hijo de Dios mandó a predicar a la gente. A la gente que ya había miles de religiones entonces, empezando por los fariseos. La escriba, una religión la más satánica, decía el Jesucristo. Hijos de Satanás, pro de víboras, cueva de ladrones. Pero es la única religión que el Jesucristo se enfuricía con un látigo al latigazo y pataba en la espalda y en el culo y volcaba las mesas, a trallazos los tiraba del templo al latigazo. Se ponía fiero Jesucristo. Y la única vez veía a esos hijos de Satanás, decían, pro de víboras, ladrones, cueva de ladrones. Pues allí tiene que vaya todo el mundo. No iré, no iré a los testigos de Jehová. Nosotros tenemos un Dios verdadero y el templo de Dios está en los cielos. No hay un templo de barro y piedras y oro y... No, no, el templo de Dios está en los cielos. Dios está en los cielos, no está en la tierra. Dios no amasa fortunas, toneladas de oro y pide dinero de la gente y dice que todo el mundo es bueno y esas cosas, que todas las regiones son buenas, ¿no? No, no. Solo hay una, ¿verdad? En el universo hay dos organizaciones únicas. O la de Dios, el reino de Dios, los ángeles, el poder de Dios en la tierra, la crece. O la de Satanás. El gobernante de este mundo y millones de ángeles demoníacos ya están siendo eliminados. Ángeles rebeldes. No hay tres organizaciones y cuatro, ¿no? Lo que pasa es que una engloba a la creación de Dios angelical con los fieles ángeles de Dios. Y otra en la tierra, hombres y mujeres fieles, que creen en su palabra en la Biblia y que hacen lo que es correcto, siendo imperfectos. Ya seremos perfectos algún día, muy pronto. Pero otras religiones no reconocen a Sobani, ni le importa lo que dice la Biblia de la moral, ni del matrimonio, ni de nada, nada, nada. ¿Cuántas religiones creen? Y ya se sabrá pronto, ya se sabe, ¿no? Haciendo de toda la vida el sacrificio de niños, comiéndoles, bebiendo su sangre, sacrificándolos, torturándolos, violando niños a montones, robando a manos llenas, estafando, negocios sucios, fábricas de armamento. Hay burdeles en el Vaticano, creo que hay cientos de burdeles para curas pedófilos y homosexuales depravados. Pero no hay abiertamente. ¿Usted qué pensaría Jesuista de ver eso? Irán los discípulos Jesuistas allí, ¿no? Estamos llegando al fin de un sistema de cosas. El fin catastrófal que está previsto en la saga de Citoria. Y dice Jesuista que habrá en el tiempo de fin una separación, como un hacha. Los ovejas o gustos a la derecha y cabras a la izquierda. Los gustos de ir a la vida eterna. Y las cabras, el cortamiento eterno. No a infierno ni a purgatorio, no, no, no. Eliminado. La vida es eso. Cuando Dios hizo Adán, había dos opciones. Vivir o morir. No había tercera, cuarta, no, no, no. Estaba hecho del pueblo. Si haces lo correcto, que no era nada de otro mundo, no es correcto. Era hacer lo que es correcto. Cuidar de animales, dar bepes, comer, tener hijos, tener familia, tener alegría, disfrutar de la vida. Pero hacer las leyes, no crear gobiernos ni religiones ni cosas así. Era la vida. No tenían que hacer algo complejo. Había muchos árboles frutales de todo tipo en el Medellín. Un árbol no tenía que comer. Tienen que comer este árbol, mueren. Si no hubieran comido, no hubieran muerto. Y estarían agarrados en Eva y millones de personas no hubieran envejecido ni en perma. Estarían ahí todos. O morir. Y comieron y murieron. ¿Quién engañó a Daniela? Un ángel rebelde. Lucifer, Satanás. Y luego engañó a millones de ángeles y los atrajo a la Tierra y crearon gigantes. Y ya sacaré a los gigantes dentro de la obra. Y sacaré a los dinosaurios que hicieron. Y sacaré a los cuerpos de esos demonios materializados con cabeza largada. Y sacaré a las mujeres para afilar al pueblo. Será fantástico. Y ahí cae todo. Ahí ya caen todos. Un Dios verdadero. No dice en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el Padre Nuestro, que santificado sea tu nombre. Y que se haga tu voluntad de Dios en la Tierra. No dice que santificado sea el nombre de cualquier Dios. Ni que se santifique. Ni cualquier Dios es bueno. Ni todas las acciones son buenas. Y todo lo que haga el ser humano está bien visto. ¿Por qué no? No hay ley. O sea, para eso no hay ley de nada. ¿Dónde está la ley? La moral, la dignidad, el respeto a los padres, la justicia. No hay, ¿no? Claro, no, claro. Lo que quiera. Mientras padre. Entonces, hacen inmensa fortuna las religiones, como todo el Vaticano. Y todo el mundo es bueno. Viva la evolución. Viva Satanás. Viva... Las religiones, hay religiones de Satanás. Los hijos de Lucer y todas estas cosas. Así que todos son buenas, ¿no? Llega el día del fin. Ese templo terminará con sus constructores. Terminará mal todo. Y los que entran ahí también. Porque, claro, Dios no va a consentir que la eternidad esté la gente en esa locura. Desde que cada uno haciéndole la gana, pensando... La raza humana depende del Creador. Dios nos ha hecho. Y tenemos que hacer su voluntad. Es como si un niño pequeño... ¿Usted no dejaría a un niño pequeñito, de un añito o nada, salir a la calle solo y que se vaya a buscar y que haga lo que quieran? Ese sería un padre sádico. Porque el niño no tiene facultad para ir a la calle. Si se va solo... Pero si alguien le dice a un niño pequeño... Ahora tú viste a la calle a jugar, no, no te preocupes. Y el niño obedece, no sabe lo que hace. Y va a la calle lleno de tráfico y de coches. Ese niño ya no vuelve a su casa. O le violan. O le arrastran, lo más que no mucho. Nosotros somos al ojo de Dios como niños. Y como un buen padre, Jehová Dios nos va a cuidar para siempre. Para que seamos felices para nosotros. Los malvados no tienen lugar en ese nuevo orden de Dios. El reino de Dios que pide para nosotros. Si tú pides el reino de Dios que venga y que se haga la voluntad de Dios en el que hay de comercio... ¿Cómo es que aceptas otro reino humano con sus religiones? O sea, que los dos valen. Uno y otro los dos. Estamos en los tiempos del fin. El tiempo del gran cambio mundial y la división. Los injustos, dice el Jesucristo, a la vida eterna. Los injustos, a la muerte eterna. No hay dos opciones. Ni tres, ni cuatro, hay una. Obedeces o mueres. Eso es todo.